¿Ha perdido la vida una persona? O sea, ¿eso ya estaría resuelto? Digamos, con relación a este hecho de las diligencias practicadas, ese mismo día del accidente, en transcurso de la mañana, fue ubicado el vehículo que se encontraría involucrado, el cual se procedió con un informe de allanamiento al secuestro y depositado en las instalaciones de tránsito. Y en cuanto al autor del mismo, en horas de ayer a la mañana, también cerca de las 7, esta misma persona se entregó de manera voluntaria en comisaría sexta, en donde permanece alojado a disposición de la picaria actual. Con relación a las reuniones de seguridad que se están llevando a cabo en diferentes barrios, digamos, y también en ambas ciudades, ¿están trabajando coordinadamente con las asociaciones vecinales, con Gendarmería, que está, digamos, en algunos puestos sobre la Ruta Nacional 22? En cuanto al trabajo que está realizando Gendarmería, creo que queda la vista reflejada, el operativo que están haciendo de manera casi continua sobre el sector de la Ruta Nacional 22. Y en cuanto a los trabajos que se vienen realizando con las juntas vecinales, esta es una tarea que se viene desarrollando de manera amplia con todas las juntas del año pasado. Y estamos abiertos a cualquier tipo de invitación que se nos está realizando desde las mismas. Y también se están planificando desde las áreas de seguridad reuniones con estas, en las cuales no solo se aborda el tema de seguridad, sino cualquier otro tema que ayude a mejorar la situación del barrio. Gracias.